Ven A navegar por mi piel Sumergete en mi red Busea por las olas Las olas se leen No hay antes ni después Perfuma mi silueta Enciéndeme otra vez Resumerges en mi ser Luz de luna anochecer Viento en nuestros cuerpos Trueno en el silencio Lluvia de fuego, oscuridad Sulta Llegando a tu profundidad Sulta Lluvia en el cielo, libertad Sulta Voy llegando a tu profundidad Sulta Lluvia a fuego, siente el calor En tus ojos crece el fervor Viene el huracán, viene el temblor Soy una flecha directa al corazón Nadaré, nadaré mar adentro Calmaré la marea en tu cuerpo Soy un trueno en el silencio Resumerges en mi ser Luz de luna anochecer Viento en nuestros cuerpos Trueno en el silencio Lluvia de fuego, oscuridad Sulta Llegando a tu profundidad Sulta Lluvia en el cielo, libertad Sulta Voy llegando a tu profundidad Sulta Lluvia en el silencio Sulta Lluvia en el silencio Sulta Lluvia en el silencio 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 Gracias.